¡Hola Faunático! Bienvenido a Fauna Indoor. En el vídeo de hoy voy a explicarte cómo hacer una correcta limpieza y mantenimiento higiénico del Fauna Box de nuestro Agapornis Papillero. ¡Vamos allá! Como sabéis, nuestro Agapornis Papillero debe estar en un Fauna Box. Un Fauna Box no tiene por qué ser un Fauna Box como tal, el que compramos en las tiendas. Yo, por ejemplo, uso una cajita de plástico. No hace falta que sea muy grande, sobre todo si solo tenemos uno, ya que cuanto más pequeño sea ese espacio, más recogido va a estar, más calentito va a estar porque se guarda mejor el calor. Y más parecido va a ser a un nido. Como veis, en los nidos de Agapornis no son muy grandes y pueden tener ahí seis pollos perfectamente todos juntos. Lo cual haría que hubiera más facilidad para que se mantenga ese calor que ellos necesitan. Como veis, yo le tengo puesto viruta de madera para el sustrato. Se puede usar el sustrato, ya lo hablamos en el vídeo de cómo quiera un Agapornis Papillero, el sustrato que queráis, pero siempre hay que limpiárselo cada dos días como mucho. Por eso, si tenemos más de un Agapornis, incluso cada día, ya que todas las caquitas del Agapornis se van a quedar ahí, se van a mezclar y él va a tumbarse y va a investigar por ahí cuando ya empieza a crecer, que son muy curiosos, y va a picotear sus propios exces y no es muy higiénico. Aparte de los malos olores que va a producir. El método que yo uso para mantener caliente a mi Agapornis es la bolsa de agua caliente. Es un método efectivo que nos va a resultar más económico que, por ejemplo, tener una bombilla de calor o una manta térmica, pero hay que estar más pendiente de que cada cierto tiempo hay que volver a calentar el agua ya que se va a ir enfriando y nuestro Agapornis no se puede quedar frío, ya que es peligroso para él. Lo único que tenemos que hacer es, como os he dicho, calentar el agua. Cuando el agua esté hirviendo, la volveremos a meter dentro de la bolsa y se la pondremos debajo de la cajita del Fauna Box a nuestro Agapornis. Mientras se calienta el agua, os explico cómo vamos a limpiar el sustrato del Fauna Box. Yo lo que hago para facilitar la limpieza es colocar debajo una hoja de periódico para que todas las cacas que queden por debajo se queden en la hoja y no manchen directamente el plástico, ya que así es más fácil de limpiar. Aunque siempre puede pasar porque ellos lo mueven que se manche un poquito. En ese caso lo podemos fregar, aclararlo bien y volveremos a ponerle el periódico y la nueva capa de viruta. Ya tenemos la cajita fregada y ahora, como os digo, colocamos el periódico. Así luego solo tendríamos que quitarlo y la mayor parte de la suciedad se quedaría ahí. El agua ya está hiriendo. Vamos a echarle el sustrato. Este sustrato de viruta yo lo recomiendo mucho porque guarda bien el calor, aunque lo recomiendo cuando son más pequeños. Cuando ya empiezan a querer volar, ya tienen las plumas, van a empezar a revolotear a menudo y este sustrato va a salir disparado por todas partes y nos va a ensuciar más. Así que, según donde tengáis a vuestro laporni, una vez ya tiene casi todas las plumas, ya incluso podría bastar con que tuvierais la base de papel debajo. Además, cuando son más grandes y hay que empezar a enseñarles a que coman solos, debemos de ponerle un poquito de comida por el fondo de su cajita para que él la vaya picoteando. Y así le entre la curiosidad. Si tuviéramos mucho sustrato, le resultaría más difícil encontrar esa comida, con lo cual deberíamos de ir quitándole este tipo de sustrato. Ya tenemos el sustrato listo, recién limpito para nuestro fornis papillero. Ahora vamos a ponerle su fuente de calor. Este proceso puede ser peligroso, así que hay que hacerlo con cuidado, ya que el agua está hirviendo y podemos sufrir quemaduras graves. Lo que vamos a hacer es colocar un embudo para echar el agua dentro. Si echamos el agua toda de golpe, va a salir aire que se acumula dentro de la bolsa y nos va a escuchar el agua a chorro hacia afuera, salpicando. Con lo cual, nos caería toda el agua encima de nuestras manos y nos quemaría. Así que es mejor ir echándola poco a poco, como podéis ver, para que así vaya expulsando el aire que se te quede. Y ya estaría. Como veis, es muy fácil. Pues lo enseño todo de manera literal, porque hay mucha gente que, aunque esto, como podéis ver, es muy sencillo, tiene mucho miedo porque se preocupa mucho de la salud de su agapornis. Lo cual me parece estupendo. Una vez tengamos la bolsa, no debemos de ponérsela sencillamente así, ya que al principio va a dar mucho calor y lo vais perdiendo progresivamente. Mucho calor tampoco es bueno para nuestro agapornis, con lo cual lo que debemos hacer es colocarla así. Con lo cual nuestro agapornis se colocará en esta parte en la que está la bolsa cuando necesite calor y cuando ya tenga demasiado calor y necesite estar un poquito más fresquito, se va a ir a la parte en la que no está la bolsa y que va a estar más fresquita. Así le proporcionamos las dos opciones. Y con esto estaría todo. Podéis hacer coincidir el momento de darle las tomas con el momento de calentarle el agua. Ya que las dos cosas fundamentales para mantener bien a un pequeño agapornis papillero, alimentación y la temperatura. Y el estar calentito también le va a facilitar la digestión de la papilla. Pues eso ha sido todo. Si te ha gustado, dadle al like, suscríbete si todavía no lo estás y déjame tu comentario por ahí abajo. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.